Amigos de J.C. Informa Televisión, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Felipe Ayas, presentaron de Noticias RCN, periodista del segmento variante del programa Cuatro Caminos y el Casa Noticias, el original. Rey, bienvenido a Pereya y a J.C. Informa Televisión por primera vez. Juan Carlos, gracias y a todos los televidentes de J.C. me dio la invitación y sí, el Casa Noticias, el original, muy bien, lo has dicho. ¿Falta la contenida, que falta que cae la contenida del original la próxima vez? Claro, la vamos a poner ahí para que la gente sepa cuál es la copia y cuál es la original. Felipe, cuéntanos un poco sobre los periodistas de chicos especiales con autismo que quieren ser periodistas. Bueno, es significativo y es gratificante ver cómo una persona con autismo tiene un programa de televisión para que todos los demás se informen. Y son personas muy especiales, muy queridas, con muchas capacidades y eso de verdad lo resaltamos. Y pues este programa es la prueba de ello. Un presentador tan bueno, tan talentoso como Juan Carlos es lo que nos denota a nosotros que todo se puede en la vida. Felipe, cuéntanos un poco cuántos años está en el noticiero. Bueno, yo llevo en el periodismo ya 25 años, empecé en Manizales en una emisora de radio, luego en Telecafé y en Telecafé alcancé a estar hasta el año 97. Llegué a Bogotá, pues también presentando noticias. Llevo ya 20 años de presentación de noticias y de esos llevo 14 años en el RCEN. ¿Está en la emisión de las 12 y 30 con Yalena? Estoy en la emisión de las 12 y 30 con Yalena Jacome, que es mi compañera. Y bueno, ahí presentamos las noticias del mediodía. Y también las emisiones de otras emisiones de las 6, de las 7 y de las 11 y 30 a veces y también de los fines de semana en sustitución de Yalena Veroya. Sí, a veces también, a uno lo ponen a reemplazar a otros presentadores y esa es la idea, estar siempre dispuesto para entrar en la presentación de noticias cuando los demás no puedan. ¿Y cómo vivió la experiencia del segmento valiente de Cuatro Caminos? Ahí tengo un segmento muy especial que busca resaltar los valientes que están haciendo cosas muy importantes en el país. Y pues Cuatro Caminos es un programa nuevo que va bien, llevamos más de dos meses y medio ya. La sección lleva un mes y medio y hemos sacado 10 casos para resaltar a los valientes que tiene Colombia. ¿Todos los domingos después de la 10 al término de descarte sin evadir? Sí, sabes mucho y te sabes toda la programación del canal RCN y estamos exactamente a las 10 de la noche. ¿Y en NTN24 tiene el segmento del programa La Paz de Casa Noticias? Sí, señor. En NTN, bueno, estoy aterrado porque se sabe toda la programación de los canales del canal RCN. En NTN24 tenemos el mismo segmento con todas las denuncias de América Latina que se llama también Casa Noticias. ¿El original? El original. ¿Y también en RCN cuatro años? En RCN ya llevo con el Casa Noticias, llevo 12 años y 14 años presentando en las noticias. Felipe, para finalizar, ¿qué mensaje positivo le quiere dejar a Jotacen con Matevisión y una invitación para que sigan Noticias RCN y las redes sociales? Bueno, a todas las personas que ven Jotacen y pues este es un mensaje primero de felicitaciones y segundo de que no desistan, de que continúen con esta labor que están llevando a cabo. Juan Carlos me está demostrando que es más inteligente y más capaz que cualquiera de nosotros. Se sabe toda la programación del canal, sabe exactamente todo lo que uno hace y eso es para nosotros gratificante. Y pues que continúen con el programa y que no se quede callado, que anuncie que Jotacen es el mejor. Así es Felipe, Felipe Ayas, muchas gracias por tu tiempo aquí en Jotacenforma. Bienvenido siempre y nos seguimos viendo al mediodía y el resto de las emisiones a veces de sustitución. Perfecto, entonces Jotacen es los mejores. Jotacenforma, chao, chao. Esa Felipe Ayas que estuvo con nosotros en Jotacenforma de visión, periodista de Noticias RCN y a todos nuestros periodistas y jóvenes especiales de Jotacenforma sean pacientes porque poco a poco a los chicos especiales, todos los sueños se hagan realidad. Continuamos con más aquí en Jotacenforma de visión.